Apacha a ver, vaya apacha, a ver, va, va, va apacha y baja ¿Qué hay perrino a ver? ¿Qué hay perrino a ver? ¿Qué hay perrino a ver? Vaya apacha a ver Vaya apacha ahí apache ! apache 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 A ver Apache, que hay Apache, que hay? Que hay Apache, que hay? A ver Apache, que hay?